Se dice que en tus ojos vemos la verdad Y el que te mira con amor vas a sanar Yo tengo el corazón perdido en la mitad Y son mis lágrimas las que te van a hablar Te necesito porque solo yo no puedo Solo a tu lado encuentro paz Es que yo caigo tantas veces y no quiero Fallarte a ti una vez más Y aquí me encuentro otra vez Yo quiero alabarte Jesús Y entregarte mi vida otra vez Abandonarme en tu cruz Solo ahí yo sé que descansaré Yo quiero alabarte, bendecirte Yo quiero caerme rendido a tus pies Otra vez En el silencio es que te puedo escuchar Entre mi alma sanarla una vez más Te necesito porque solo yo no puedo Solo a tu lado encuentro paz Es que yo caigo tantas veces y no quiero Fallarte a ti una vez más Y aquí me encuentro otra vez Yo quiero alabarte Jesús Y entregarte mi vida otra vez Abandonarme en tu cruz Solo ahí yo sé que descansaré Yo quiero alabarte, bendecirte Yo quiero caerme rendido a tus pies Otra vez 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 Otra vez